En representación del licenciado Luis Chomborelia, gobernador regional de Pasco, en representación de Igreja Pasco y Dirección Regional del Hospital, les hago llegar el saludo de la mañana. En primer lugar, es una alegría que hoy, 8 de octubre, iniciemos la celebración del aniversario de nuestro hospital, 159 años de creación. Yo desde acá, felicito a cada uno de los trabajadores, tanto administrativos como asistenciales, por estar presentes. Creo que somos una familia y estamos creciendo más y más a favor de nuestra población de Pasco. En primer lugar, como ustedes saben, nosotros como gestión hemos asumido el primero de junio de este presente año. Cuando iniciamos, hemos encontrado una ejecución de un 23%. Hoy en día, estamos más del 61%. En medicamentos, tenemos un abastecimiento de 90%. Si bien es cierto, hay falencias, pero estamos mejorando. En las diferentes especialidades médicas, hemos implementado, como es nefrología, endocrinología, reumatología, geriatría. Y una de las especialidades que hoy en día más está sirviendo, en sí, todas las traumas que están sirviendo a la población, es la especialidad de neurocirugía. A lo cual, nuestro gobernador Luchón Bueredia se ha comprometido en la implementación al 100% en instrumental en estos meses. Realmente es una alegría que las patologías que antes eran resueltas en diferentes regiones, como es Junín, Lima, hoy en día, y Huancayo, hoy en día se resuelven acá, en Cerro de Pasco. De esta manera, ayudando a nuestra población de Pasco. Nosotros, como gestión, queremos que este hospital crezca, crezca más y más a favor de nuestra población de Pasco. Muchas gracias.